saludos hoy os queremos presentar el hipérico esta planta es muy útil como cicatrizante en heridas úlceras y quemaduras se usa macerado en aceite reduce la acidez del estómago y es muy buen remedio para la ansiedad y depresiones así como para el nerviosismo en general se ha utilizado en los niños que se orinan en la cama de esta planta se utilizan las humidades florales josénea del campo a la taza y